El evento más esperado del año por fin llegó Laguna PES 2018 Y este sábado 24 de marzo damos inicio a las 12 del día Con una sensacional inauguración Festival de la Laguna Nogales Veracruz 2018 Presenta Con una lluvia de estrellas musicales Sábado 24 de marzo El Internacional Grupo Chica Palá El Grupo Chica Palá Domingo 25 de marzo Todo el sabor sonidero de los Clasiqueros Lunes 26 de marzo A mover el bote con Nelson Cancela Martes 27 y miércoles 28 de marzo Ven a bailar con los mejores grupos de la región Tocando totalmente en vivo Jueves 29 de marzo Directamente desde Puebla Capital llegan Los de Aquino Y con ellos llega El sonido del barrio Sonido chundo con DJ Cholo Viernes 30 de marzo Quique Lira y su grupo Sábado 31 de marzo Todo el estilo romántico de Jorge Domínguez Y su grupo Superclas Niña Mágica Niña Mágica Niña Mágica Eres algo especial Domingo 1 de abril Gran Sierra Espectacular con Yaguarú No olvides del 24 de marzo Al primero de abril La diversión comienza a partir de la una de la tarde Todos estos magnos eventos mi gente Son completamente gratis Vámonos todos al Festival de la Laguna en Nogales 2018 Allá nos vemos mi gente Invita el H Ayuntamiento de Nogales